hola amigos qué tal soy alexander bueno los porcentajes están siendo muy criticados por ya sabemos que por los carrasquistas o simplemente los haters que ha generado un rocío carrasco con su temita no hacia olga moreno y no era tanto que que no querían no era tanto que querían ganar o que ganara lola o que ganara alguno esa parte del público lo único que quería era que olga perdiera así como tenerlo tenerlo no le importaba ay no quiero que gane tom quiero que gane lo que no ya lo único que le molestó fue que ganara olga moreno y entonces como no ganaron los que ellos querían pues estongo si hubiesen ganado no pasa nada no hay tono entonces los concursantes están machacando a la organización de supervivientes por el supuesto escándalo ustedes creen que si 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 van a hacer un tongo van a poner los porcentajes tan separados unos de otros o sea de 65 61 17 de olga contra ya contra ya marco que sólo sacó un 38 como 83 por ejemplo una diferencia casi de 30 o sea no van a ser tontos los de los de la productora para hacer un toco de esa manera lo harían más cerca no lo harían 61 hasta lo más cerca posible por eso me parece una tontería quejarse de eso y no entender que había tanta gente votando y que se dijo que era la edición más votada de todas que éste se trancaron los teléfonos no sé todo se bloqueó no por momentos y melisa se consideraba que ella era la que tenía que ganar yo estoy seguro que ella marco también pensaba si no fuera por la trampa yo hubiera ganado él jura que iba a ganar y yo digo que no iba a ganar porque el problema de la final de supervivientes 2021 y de la victoria olga moreno no es si los porcentajes fueron manipulados o no o de si los ha firmado un notario o los ha dejado de firmar el problema de la final de supervivientes como la misma melisa pinto expresó sin reparo porque es una malcriada fue que los votos no se pudieron contabilizar a lo que se refería a ella es a que desde el viernes se llevan refiriendo a algunos denuncias no porque muchos espectadores tratan de votar y no dan votado no pueden votar se nos entregaba el mensaje pero ya eso se aclaró ya se dijo que era por que las líneas estaban saturadas a lo que yo tengo que llegar a una conclusión que tanto luego la melisa ya marco son unos reventados así de claro no saben perder y si hubiesen ganado ellos si estarían diciendo que no hubo trampa por tanto es este deplorable que piensen de esa manera y son unos malos perdedores o sea estongo y es como dice en el twitter y es lo que pensamos mucho no marines nalpo puso un tweet muy interesante que dice parece que olga tenga que pedir perdón por ganar le hacen sentir mal hasta por ser querida lo peor es que se muestra incómoda y no sabe ni dónde meterse cuando la noche de hoy o sea de ayer tendría que ser especial y sobre todo para ella o sea en vez de estar allí celebrando todos lo que estaban era con una cara de mala uva todos reventados en vez de estar de fiesta porque todos cobraron ahí nadie se fue sin cobrar todos cobraron este semanalmente algo y el dinero acumulado llevan entonces ser tan mal perdedor que es tratar de hacer un ambiente ahí en el plato para que olga moreno se sienta como que qué malo que gane o sea prácticamente se está sintiendo mal de haber ganado es que de verdad es que la gente está cada vez peor en llegar al punto de por ejemplo tom bruce estar con mala cara buscando atacar a holga o sea están de verdad que estoy súper decepcionado sobre todo de lola y de tom bueno de los tres de los cuatro los latón melissa marco súper decepcionado porque han demostrado mucha falsedad ya marco es un tipo muy ha demostrado ser todo lo contrario de lo que él vendió ha demostrado ser por ejemplo muy rencoroso sin motivo este él también robaba coco ya lo delataron entiende y son gente que no están siendo limpias son un poco sucia si lo digo sinceramente y es lo que pensamos muchos tener que hacer sentir mal a una persona porque ganó es que es flipante y es así amigos bueno lo vamos dejando hasta aquí porque hoy voy a hacer un directo con sandra para estar hablando con vosotros de este tema de ese debate feísimo de ayer el feo debate se va a llamar y como intentan sentir hacer sentir mal a holga moreno por haber ganado y los reventados obviamente un beso para todos amigos sigan se suscribiendo y nos seguimos viendo cuídense